Para no pasar frío. Hombre, a ver, eso sí es verdad. Estas armas, yo por ejemplo... ¿En serio? Hostia, esto sí que va a ser raro, pero no va a estar otra vez en un gameplay. Sí, Luna Carmesí. Cosa que es una putada, porque si ya me he cargado a ciertos... Madre mía, me he cargado a ciertos guardianes por el puto camino para que ahora me los regeneren. Te sabes bien ese mensajito, eh. Yo es que no me lo he visto nunca. Bueno, sí, la primera vez con el gameplay que pasó en medio de un gameplay, es verdad. ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena, claro! Venga, hasta luego. Pero seréis putos. Tío, yo quería que al menos si estaba en la zona no iban a regenerar ahí. Pues sí, sí, que regeneran, sí. Ahora tira por ahí. Yo alucino. Yo quería que por estar aquí en medio no iban a regenerar. Esto es... A ver, es mi cabeza, ¿vale? Mi cabeza piensa. Piensa a veces. Y por desgracia, no acierta. Esta vez no ha acertado. ¡Qué cojones! Me aparecen los bichos. ¡Qué asco! ¡Oh! La verdad que estamos aquí juntos con una partida que me has depredado de vuelto. Y bueno, me veréis aquí otra vez en el mismo sitio. Porque ha salido una luna carmesí y me han pedido educadamente que me la aspire, pero rápido y raudo. Además con un flechazo, cosa que me... ¿Sabes? Que te rasquen así la espalda mola de vez en cuando. Vamos a sacar a tanque. Ah, que ya estás fuera. No sé dónde estarás tanque, pero te quiero aquí. Aquí y ahora. Y con el señor tanque, como hay montañas y hay mierdas, pues yo creo que es el caballo perfecto. Además, joder, vamos a sacarle rentabilidad a lo que me costó sacarlo. Que me subí encima y dice... ¡Yeah, yeah, yeah! Y ya está. No sé, yo te... Os juro por Dios que yo tenía... No sé, me habían dicho por ahí... ¡Hostia, qué guapo, tío! Yo tenía constancia de que era difícil atraparlos. O tuve la potra del siglo, que es posible. Hombre, por faltar de ver de cerca, me falta el dragón de fuego que será el de Farore, ¿no? Eldin se llama, claro. Anda, los jabalises. Los jabal... ¡Onda! ¿Qué tal? Mira, porque... ¿Sabes? Porque no me ha apetecido atropellarte, compañero. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué escala... ¿Por qué hay un albino en todo el camino? Tira por ahí, hombre. Tanque, me vas a venir de putísima madre para atropellar a estos cabrones. Pero ¿por qué están tan... Oye, ¿por qué está tan plagada el camino? Sí, sí, salúdame, salúdame. Oye, tú esto lo escala sin problemas, ¿no, cabrón? ¡Tanque! ¡Tanque, en serio! ¿En serio? ¡Hala! O sea, por acá. Ahí te quedas. ¡Ahí va! Te han cogelado los huevetes, ¿eh? Te jodas. La próxima vez, campeón, escalarás como se debe. Hostias, me cago en la leche. Creo que la estoy liando un pelín, ¿eh? Confirmamos de que la estoy liando un poquito. ¿Ese está durmiendo? ¿Ese está durmiendo? ¡Jodo! Pero el buen despertador que tiene. Nelson la está liando más aún. Se cabe. ¿Qué le pasa a esta zona, tío? ¿Por qué está tan calentita? ¿Por qué hay tantos albinos y negros al mismo tiempo? No entiendo. No entiendo. Va, que las zonas tienen que escalar. Pero, coño, que es la entrada. Es la entrada al infierno. Bueno, ¿dónde hay una puta torre? Me gustaría saber. Me gustaría saber las zonas importantes de este sitio. Vaya, eso suena a Koloch desde aquí hasta Cuenca. Eso o un golem. Anda. Me interesas. Ah, que te prende fuego. Más. ¡Eh! Explotidos a tu madre. Ay, se ha quedado sin fuelle. Ay, ya no está calentito. Hola, Xavi. Ya lo está durmiendo. Pero, ¿cómo me detectan? Ahora no me detectáis. Bueno, ¿por qué? Bueno, estos aún seres pueden matar fácilmente, como tal. El problema... Hostia, también rojos de estos. El problema están los albinos. Los albinos voy a tener un serio problema con ellos. Según vayan estando por el camino, voy a... Es que voy a tener que esquivarlos. No, no tengo pociones ni fugas. Aunque no sé, chico. Tampoco son muy peligrosos. Anda. Estos son golencitos, ¿no? Que vamos, da igual, porque hago así. Y ya está. Y sueltan lo mismo. Ah, yo creo que iban a soltar un nuevo material o algo. Bueno, pues vale. Piedra lava, ¿te imaginas? Piedra lava. ¿Os hacéis una idea de lo que costaba sacar piedra lava en el Monster Hunter? Dios, que te dan ganas de llorar. Otro, Sergio. Madre mía. Hola, Sergio. Bienvenido a la familia. Deje sus dineros y, por favor, le hace a las normas. Eso es un lejazo. Y estos cabrones, además es que te ven, y creo que si te han visto en un principio, luego les da igual que les vayas por detrás. Es en plan, ¿qué te he visto, tío? Tío, tienen un montón de lanzas. ¿En serio? ¿En serio? ¿No tenía colas de los lizalfos de fuego? Ah, mira. Una torre. ¡Hola! Ahí. Esa la puedo quitar. Buenísima. ¿No se puede desmarcar así? Ay, Dios santo, bendito. A ver, ¿cómo? ¡Joder! Parece que está al lado, pero fuera bromas, ¿eh? Está en el otro lado. Ahora, ya está. Otro lizalfo. ¿Me has visto en serio? ¿Me has visto en serio? Que sí. Hoy va. Me ha pisado. Uh, qué poco duran. Qué poco duran, ¿no? ¿O son los especiales de esta zona? ¿Es posible? ¡Hola, señor! ¿Qué te he visto? Toma. Clavao. ¡Ya! Que, por cierto, las colas de estos me dan la sensación de que las voy a necesitar para alguna armadura de esta zona. Esto, los chuchú de Igneos y alguna cosilla por ahí suelta, seguramente me haga falta. Y voló. Y voló. Link, si quieres suicidarte, ¿sabes? Fuera de cámara, te tiras las veces que te da la gana, campeón. Ahí tiene pinta de haber algo interesante. También, quiero suponer que si me meto ahí, ¿no? Si me pego un baño, desaparezco de la faz de la tierra, ¿verdad? Por mucho giro que sea. ¡Vaya! Que hace calor. ¡Hostia! No hace calor. Hace lo siguiente. Tío, pues sí. Aquí una armadura de resistencia y con cubitos me da a mí que me van a dar por el culo, ¿verdad? ¡No puedo! O sea... ¡Oita, tío! ¡Si se me queman las cosas! ¡Oy va! ¡Estoy en falla! ¡De puta madre! ¿En serio? ¿Te quemas y ya está? Vale, pues supongo que no tendré que tocar el centro. ¿Hay un santuario? Ah, coño, si está ahí el santuario. Oye, ¿cuánto dura la broma? Estás muy calentito, ¿eh? Vale, ya está. ¡Joder! Maribel. Vale que hace... Hace bastante calorcito aquí, pero... ¿Qué broma grotesca es esta? Madre mía. Hay ciertas zonas que no voy a poder pisar. O sea, eso... O sea, ya no hay... O sea, por mucha resistencia que me ponga, no hay. Porque es que se pone... Ah, el arco se... Ah, se ha quemado. Sí, cierto. Joder, es que justamente es leerlo y se quema, tío. Qué casualidad. Pues vale, quiero suponer que aquí necesitaría alguna armadura o algo, ¿no? ¿Puedo ponerme la espada maestra? Porque además, claro, me he puesto esta mierda porque yo pensaba que... Iba a aguantar. Elisires. Yo ya es que ya ni me cabré con vosotros, de verdad. Total. ¡Uh! Aguas termales. Let's go. Pero ese... Eso es... Eso es agua mala, ¿verdad? Agua bastante calentita. Sí, tiene pinta. Vamos, que si me meto... ¡Uy, la leche! Sí, y ahí... Tío, no... Colox, putos suicidas de mierda. No me pongáis ahí una cacharra en la que puedo saltar porque te haces chocapic. Es que estoy bastante seguro que este agua... La verdad es que caliente está un... No me jodas, si se ve. Si se ve por el color que tiene, cabrones. ¡Uh! ¡Esto es santuario! En esta dirección. No sé yo. Oigan, los pollos estos. Oigan, me he quedado sin arco, es verdad. Y es que... Yo es que, de verdad, le quitáis la ilusión muchas de las veces de jugar. Amigos. Porque quiero suponer que vosotros cuando tocasteis esta zona por un principio, no sabíais que necesitabais elixires ni mierdas así. Tío, si está por aquí, por el medio... ¡Ah, coño! Está bastante escondido. Nadie lo sabía. Pues por eso mismo. Pues por eso mismo. Que parecéis nuevos. ¡Para adentro! ¡Venga, Lichu! ¡Buenas noches! Golpes críticos. Que en el momento de golpes críticos, como mucho con arcos, merece mucho la pena. Pero con armas... Con armas no le veo yo... O sea, lo veo bastante difícil el conseguir pegar golpes. Bueno, claro que puede dar la casualidad que conozcas el elixir antes de X. Esto hay que quemarlo, ¿no? Y... Tiene pinta de que... ¡Ah, coño! Que se ha ido el fuego. Y tiene pinta de que es ahí dentro. Que luego lo mismo de siempre. Que yo entiendo que queréis ayudar. Pero por lo general... Relajar las tetillas. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Joder! Si he visto algo de fondo raro. Ya. Esto si lo rompo se caerá en la mierda de rampa. ¿Ya puedo salir de aquí? Vale. Lo difícil aquí va a ser el... Joder, tío. O sea, me cuesta. Vale, aquí dentro hay algo. ¿Puedo trasladar el fuego? Vale, no. Hay más antorchas. O sea, quiero suponer que lo difícil aquí serán los cofres que tendrán algo interesante. ¿Por qué, chico? Ya. O sea, si hago esto, termino. Oye, ¿qué cojones le pasan las flechas de fuego, tío? A este paso voy a utilizar las flechas de fuego de verdad porque... No sé. Ah, pues es posible que esté bugueado el chasis. He visto raro... No sé, estos días he estado viendo cosas raras. ¿Aplastar rocas? Arma con dos manos forjada con un metal poco común. Extraído cerca de la ciudad Goron. Es capaz de aplastar a cualquier enemigo gracias a su peso y fuerza... Centrífuga. Claro que sí, campeón. Entonces me lo tendré que llevar para romper alguna mierda, ¿verdad? Aunque me da a mí que no. A ver, a ver. En principio tengo, por ejemplo, esto que no me interesa. Y menos en esta zona de fuego, creo yo. Sí, sí. Es un bug. Es un bug. Lo del chat. Tiene más alcance. Alcance plus, eh. Fuera bromas. A ver, el mandoble quiero verlo. ¡Hostia! Madre mía, si se parece... Tío, si se parece al arma esta cohete que hay en el Monster Hunter. Que, por cierto, es la macheta. Vaya con los bugs. Ópalo. Ah, creía que iba a tener la leche. Entonces hace falta... Ah, amigo. Está ahí arriba, ¿verdad? No. Ah, pero sí que se puede quemar esto. Y en principio... Claro, eso caerá. ¡Ay! Y ahora se puede coger la llave. Son unos putos genios, tío. O sea, pero... Pero estáis viendo la... Madre de Dios. Qué grandes. Qué grandes. Ah, te tengo que sacarlo por... Hostia, que me quemo. Tengo que sacarlo por fuera, ¿no? Qué grandes, tío. Vale, yo digo... Vale, lo tendré que quemar y será algo que tendré que hacer más adelante si quiero coger ese cofre, ¿no? Ese gofre. Pero no, no. O sea, al caerse se ha quemado también el gofre. Qué grandes, tío. Aquí hay algo interesante. O toda esta parafernalia es para... Un rubí. ¡Wow! Será que tengo pocos rubís, ¿sabes? Y zafiros. Y diamantes. Incluso diamantes tengo. ¿En serio? Me siento bastante estafado. No os voy a engañar, ¿eh? Puede que lo difícil esté en encontrar el camino. Pero la verdad es que se nota la lengua de que... Joder, el camino está oculto tras las... Las hojitas, tío. O sea, no tiene mucho... ¡Ay, Dios! Yo esperaba... Sinceramente, yo esperaba... Una pieza de armadura de algo. O algo así. Yo qué sé. O sea, cuando escondes un rubí detrás de una llave... Con una mecánica que es bastante ingeniosa... No sé, te esperas algo gordo. Yo estoy forro. Tienes más cofres. Ah, que había más cofres aquí. Hay más cofres. A ver, espérate que a lo mejor me estoy columpiando yo... Y en esa zona que he abierto había algo extra, ¿eh? ¿Qué es posible? Es posible que se me haya pasado. Hay un pedrólo ahí en todo el medio. Bueno. Y cagarruta. Cagarruta no... Madre mía. No sale de mi asombro, de verdad. ¿Cómo no se cae eso, tío? Está siempre ahí en media. A minar. Ah, todo eso ya lo hice. ¡Muálgame, Dios! ¡Muálgame, Dios! Pues me parece a mí que esta mierda la vamos a utilizar de... De... ¿Pero qué le pasa a esta mierda, tío? Es como una arenilla. ¿Es ácido esto? ¿Qué cojones le pasa aquí a la mierda de zona, tío? Venga, L, que aproveche. Y gracias por pasarte. Ahí había una flor. Y aquí hay una cantidad industrial de enemigos. Cosa que... Bueno, tengo el poder de la camella. O sea, que tampoco... Tampoco es muy... Muy mala idea. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que... Creo que el impactureno mataría fácilmente a todos los... Sí, a todos los guardas. Let's go. En principio me apetece explorar así por alrededor. Es que claro, para llegar a las torres me hará falta... Pues lo que me dice. ¡Uy! Así, de repente, en un sitio que nadie querría vivir... Hay una posta. Ah, ¿y otro santuario? Bueno, claro, al lado de todas las postas hay santuarios. ¿Qué es? Esa es otra. A ver si lo encuentro. Porque por lo general, chico... Los últimos tres se me han atravesado un poco, ¿eh? Claro, este está en todo el medio de la posta. ¡Pimba! Lo ponimos... Lo ponimos aquí la posta porque, mía, esto queda muy bien. Pues, por... Ostras, por un... Por un momento me he acojonado, ¿eh? Creía que esto era el santuario. Sí, me faltan un par de... Posta de la montaña. ¡Guau! ¿Está detrás? ¡Hola, Terry! Hijo mío, yo no sé cómo haces, que siempre estás en donde estoy yo. ¿Me sigues? ¡Uh! Buenas cajas. Quiero sacarle provecho a este mandoble, tío. Es que tiene pinta de que es perfecto para minear. Que, por cierto, esa torre... Creo que sí que se escapa un poco del calor. ¡Ay, Dios! Hay zonas hasta de lizalfos, tío. Bueno, aquí ya queda claro que sí que puede haber lizalfos porque los hay de fuego. Es que no sé, por lo general, yo ese bicho lo asocio con agua, tío. No con... ¿Sabes? ¡Ay, Dios! Otro. El gaitas, tío. No. No quiero el gaitas. Es que habla raro. Hacha desperto. No me interesa. Esto perfectamente podría ser clave para que esto... ¿Sabes? Para que el tío de la posta sobreviva aquí y no se muera de hambre. ¡Hola, Guillem! ¿Qué tal? Y pueda lo que viene siendo... Yo qué sé. Asistir. ¿Qué coño es eso, tío? ¡Ay, la leche! Las buenas decoraciones, tío. Ahí la decoratriz se ha lucido, ¿eh? Que, por cierto, aquí... Tío, en esta zona tiene que haber un frutito nuevo, ¿no? O algo. ¿No hay un frutito nuevo? Que te dé tarta. ¡Ah, que hoy es cumple! O sea, dame tarta. Pero, cabrón, te habrán dado tarta a ti. ¡Uy! Qué susto me ha dado, coño. Me tienes que dar tarta tú a mí. De la tarta que te han regalado. ¿O no te han regalado tarta? ¿En serio? Que los denuncio yo por ti, eh. Que les pego una paliza. ¡Felicidades! ¿Cuántos cumples, por cierto? Que no me acuerdo. Aquí hay alguna mierda, ¿no? Bueno, sí. Supongo que la mierda será el... El popó, eh. Un popó de hielo. A ver... Tío, se me está atravesando este santuario otra vez. O sea, otra vez. Este santuario. De las mierdas estas. Pero, ¿dónde cojones se esconde? Dios santo bendito, tío. Es que me estresó. Y se va a comer. Oye, pues no es mala idea, eh. Yo, para mí... No sé qué cumple... No fue... El anterior no fue, porque el anterior no lo celebre. No, no dio para celebrar. Justo... Ah, bueno. Medio, medio. Pero, ¿un cumpleaños? Que me acuerdo que lo hice con... Con mi hermano y con mi padre. Y con... La novia de mi hermano. Fue pizza. Ya, toma, por culo. Compramos unas pizzas. Unas... Además se llamaban... Bombas. Bombas de carne. O algo así. Se llaman bombas de carne. Dios santo bendito, que rica está esa mierda. Está aquí. Vale, definitivamente. Estás aquí, ¿verdad? Donde el campamento esté de los distalos, ¿estás por aquí? Definitivamente me voy a poner a denunciar a Nintendo. Por hacerme perder tanto el tiempo, cabrón. Esto no es normal. O sea, estaba ahí en medio. Y yo complicándome. También hay que decir que no sé seguir la mierda del sensor. Se me hace raro. O sea, doy dos pasitos y yo qué sé, digo, vale. Es pasa. Da dos pasitos, deja de sonar y me olvido de él. Eso es por lo que no sé usarlo, ¿vale? ¡Ay, la leche! Sí. Bien. Bien. Se puede crear cubitos de agua. No. Y... Tampoco. Vale. O sea, ¿qué será ir parando? Porque, claro, no son de hierro. O sea, que son de ir parando. ¡Ah, míralo! Vale, ahí hay... Vale, 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 ya entiendo. Porque no da, no da para parar ni de broma, tío. Vale, o sea, que tengo que pillarlo... ¡Ah, bueno! ¡Ah, es verdad que no puedo! ¿Y cómo cojones pillo yo esto en el aire, tío? Porque es el justo el alcance. Y esto no sirve porque lo paras en el tiempo, pero el cabrón luego no se puede coger... No se puede coger con el imán. ¿Veis? O a lo mejor si está cerquita sí que se puede. A lo mejor si está cerquita sí que se puede, ¿eh? Creo que Guillén no me quiere ver bailando. Puestos a decir una gran verdad, no me quiero ver ni a mí mismo bailando. Es que es muy injusto esto, tío. Es que es muy injusto. Es muy justo. ¡Mato, Flux! Pues que te dé por culo. Yo no sé cómo funciona eso, tío. ¡Ay, que no tengo poderes! ¿Puedo romper estas piedras a base de ser muy bruto? Porque la verdad es que si puedo ser muy bruto... Oye, no te puedes subir tampoco. Vale, necesito que tires pa'lante y que arremples con todo. Buen chico. Mientras no me caiga la cabeza... Pues casi, casi. Ahora quiero suponer que sí que se puede... ¡Coño de la madre! Vale, o sea que no hacía falta... Es que siempre me complico la vida, tío. ¡Mando! ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Tiras pa' la derecha? Gracias. Madre de Dios, tío. A ver, ¿puedo hacer tapón? ¡Tapón! ¡Tapón! ¡Ahí, quieto! Vale, ahora que se corte lo que le dé la puta gana que se corte. A ver, algo tan peligroso para una... ¡Wow! Increíble. Increíble, pero cierto. ¡Una espada real! Y no llegó encima. ¡Ay, que no llegó! ¡Ay, ay, ay! Y muero. ¡Ay! Tío, cuando se caiga tendría que... A la lava tendría que hacer así. Tío. La refer... Nintendo. La referencia es fácil. Y yo creo que todo el mundo te la consiente. Te la consienten, tío. Terminator. Una referencia a Terminator. Terminator, esos... No sé. Tiene que haber una. ¿Eh? Que yo no se lo consiento. No se lo consiente. Espérate. Aquí estoy un poco confuncio. Porque aquí, como... Como... What the floor... Esto... Ah, vale. Espérate. Creo que tengo la solución. Lo que pasa es que no se empujará. Empujará. Esto debería empujar todo bien, ¿no? O al menos atascar, empujar... No sé. Algo. Por si acaso cae alguna. A ver. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! El mando, tío. Ya, 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 ya. De puta madre. De puta madre. Claro, yo creía que estaba totalmente... Quieto. Y el capullo se estaba moviendo. La alegría... Del... Es que ahora tengo que estar... Sí, ahora voy a vigilar a Link. Principalmente por si se mueve. Ahora no te mueves, ¿eh, cabrón? Ahora que te vigil... Te vigil... Míralo. Sí, ya se estamos moviendo. A ver. Quiero suponer que sirve, ¿no? Esto, tío. ¿Hago así? Creo hay un tapón de la... ¡Ay! A ver, espérate. Que el tapón salga. ¿Puedo empujar esto así? O sea, ¿puedo empujar con esto ahí? ¿Puedo, no? Hierro gana piedra. ¡Ay! ¡No! No puede ser verdad, tío. Se ha colado. ¿En serio? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, que casi lo consigo, tío! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué poderoso que soy! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué cualidades? Madre mía, si es que estoy... Estoy hecho de otro material, amigos. Un material... ...inífugo a la primera. Oye, me lo... Creo que me lo merezco, ¿no? Porque el mando me ha puesto... Me ha puesto una trampa. ¿Eh? Se me ha puesto en medio de las piedras. Ha movido solo en plan de... Toma, para que te espachurren. Y luego la otra se ha escapado. El taponcito se ha escapado. Hola, Ángel. Aprovecha el bujo. Puta mierda de... ¡Ay, Dios! Hay que joderse. Yo, de verdad, no doy crédito a las cosas que veo. En mi defensa diré que yo tenía un plan muy bueno. Lo que pasa es que el juego ha actuado de una forma hiriente. Toca pelotas. Llegaré a decir... Otro puente. Porque en principio... El tapón... Debe haberse... Perfectamente funcionado. Mira. Con eso se podrá hacer un buen potaje. Dios, la delizal fosca hay ahí. Esas bases ahí, de repente, en el agua. Hombre, se tienen que hidratar bien, supongo. ¡Arthur! ¡Hola! Bienvenido a la familia. Deje sus dineros y, por favor... Lea sin las formas. ¿En serio? ¿Me estás de broma? Tío. Este... Definitivamente. Este juego... Tiene un sensor... Que en el momento que me acerco a las paredes... O tengo la intención de escalar... Toma. Un poquito de lluvia. Para que te remojes los petetes. ¿Y ahora qué hago, tío? O sea, ¿en serio? ¿Yo ahora qué hago? Creo que llego perfectamente con Revali, pero no me... Como no llegué y malgaste un salto... Vale, sol, sol. Menos mal. Gran puente de Akalá. Pues qué guay, ¿no? Gracias a Dios que ha dejado de llover, tío. Pero aún así, tío... Es que siempre igual, ¿eh? Siempre igual. Me acerco a alguna maldita pared y tiene que llover, tío. Joder, voy a tener trauma con la lluvia y con lo que me gusta. Buenos días. Vale, allí hay una base enemiga y poco más. Bueno, estos tíos se quedan medio tontos. Es lo bueno, los esqueletos se quedan bastante tiempo tontos. Cosa que me alegro. En serio, ¿hay guardianes aquí? Pero, tío, ¿hasta dónde han llegado...? ¡Ay, la leche! ¡Ah! ¡Genial! Que la torre es una... O sea... ¡Ah, Jesús bendito! Mira, hay un santuario ahí. ¿En serio? ¡Uy, un rábano! ¡Uy, un rábanete! ¡Hostia, y es un rábano grande! Y esta vez nos ha quemado. Me cago en la leche. Bueno, ahora nos metemos en Minas Tirith. Pero verás, me voy a meter antes en el santuario. ¿Cómo se nota que te ponen esto aquí para que digas...? Mira, dicen... ¡Esta cosita...! ¡Una estrella fugaz! Y cayó. No sé a dónde ha podido caer eso. Se nota que te han puesto este santuario al lado de Minas Tirith. Porque han dicho... Mira, compañero, sabemos que esto es difícil. Por lo cual, te vamos a poner esto para que medio guardes aquí. Puedas equiparte lo que te dé la gana. Y luego vuelvas. Si te apetece. ¿Vale? ¿No? ¡Ah, sí, sí, sí! Sí, 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 Guillem. Es el único. En realidad, el único que le he hecho foto. En serio, ¿eh? Es súper raro. Es que no me explico ni cuándo ni cómo le hice la foto. Pero justamente la única foto que tengo es a un guardián volador. Me faltan los petit y los... Y los normales. Que me pregunto si se admiran. Los que están muertos. Yo diría que sí. El mecanismo... ¡Ay, la mierda! Estas no, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás contando? ¡Ay, chocho! Oye, ¿te caes o no te caes? ¡Wow! Creo que si lo pongo así... Espérate. Iba a decir si lo pongo... ¿Así? No, no puedo escalarlo. O así podría... Vale. No sé cómo, pero lo he conseguido. A ver, espérate, espérate. ¿Así? ¡No, puto! No te muevas. Que necesito ese trocito para subir. Aunque claro, para subir... Ahora que lo pienso... Ah, pues no, no, no. No hace falta. Acabo de hackear el juego. ¡Ahí va, Dios! ¿Qué me...? Uy, la leche. ¿Qué me estás contando? ¿What? ¿What a la flock? ¿Qué me estás... ¿Qué me estás intentando decir, videojueco? ¡Sí, hombre! ¿Puedo parar estas mierdas, no? A ver, casi, claro. ¿What? Vale, o sea... ¡Pum! Y ahora dejan de funcional... De funcional... Y puedo hacer esto. Y claro, luego necesitaré hacer esto aquí. ¡Anda! Ahí hay algo. Vale, este... Esto es un cofre de hierro. Vale, voy a necesitar pegar a eso del fondo. ¡Para que sea una lanza de guerrero! No, de caballero era, ¿no? Vale, esto baja. Entonces lo que me interesa es subirme por este lado, quiero suponer. Ah, que se frena ahí. Pues qué guay. O sea, que esto cambia el mapa. ¿No puedo subir? Ay, qué temor culo, tío. Es que seguro... Es que seguro que es un arma de mierda, tío. Ahora es una pieza de armadura. ¡No! Ah, no, espérate. ¡Ay, no! Estas mierdas no, tío. ¡Ah, venga! ¡No! ¿Qué co... Hostia, yo esto jugaba de pequeñito. ¡Jo, jo, 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 jodo! ¡Ay, Dios! Esto es que lo mueves un pelín el mando y se mueve un montón. Hay que ser delicado como una flor. Cosa que, bueno, pedirme demasiado mucho. ¿Te estás pidiendo ser una flor a un puto salvaje bruto? Tío. ¿Ah, sí? Pero, tío, se me queda uno afuera. A ver si puedo más o menos mover este así para que caiga. Ahí. Y ahora hacer así. Pero, claro, se vuelve a caer otra vez para allá. ¡Flecha o lanza de caballero! Segurísimo. ¿Con la potra que tengo? Tío, pero no te vayas tan... Allá. En serio, no os atasquéis. Joder, ahora a ti no los más difíciles y ahora el más fácil se me va. ¡Uy, qué divertido, Nintendo! ¿En serio? No, 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 no. ¿Por qué tiembla, tío? Pero, tío, si no estoy moviendo apenas el mando. Tío, parece que estoy haciendo un bizcocho con tanto giro. ¿Qué cojones? ¿Pero quieres bajar? Tío, me da miedo. A ver, ¿así? No. Tío, rebotan. Es que rebotan las bolitas. Vale, ahora me hace falta... ¡Oye! ¡No, tío! La del centro. Si funcionara al menos correctamente... Pues aún te digo yo que bien. Oye, tío. ¡Oye, tío! Es que digo, a ver si concentrándome... Es que esto se controla como el horto. Es que esto va... A la virula. O sea... Bueno, se controla. O sea, va a llegar un momento en el que... Por favor, cancelar. Por favor, tío. Que es que voy a empezar a agarrar el mando al revés, tío. Gracias por centrármelo. Se quedó a gusto. Se quedó a gusto el de Nintendo. Me cago en la madre que le trajo, tío. Tío, tío, tío. Que si no he movido el mando. Que no estoy moviendo el mando y se mueve. Por favor. A ver. Por favor. Puede ir a la del centro. Tío, tío. Tío, por favor. Tío, por hacer este minijuego tendrían que darte, vamos, la... La espada maestra 2.0. ¡Por favor! Oye. Mira, eh. Mira. Mira, se llega a descontro... Es que tal cual os lo puto digo, eh. Se llega a descontrolar por cualquier... ¿Sabéis? Por cualquier chorrada... Y este minijuego de mierda se queda sin completar. Tal cual. O sea, me la piro. Cojo, salgo por la puerta. Literalmente. La madre de Dios es que se controla horriblemente mal. Y es que se atasca. Se atascó. O sea, se atascó de una forma que dices... Es que estás desafiando hasta las físicas del juego, hijo de puta. Cáete. Y se atasca ahí. Entre el rinconcito y el botón. Cuando el botón... ¿De qué está hecho el botón? Porque se supone que a la mínima que lo aplastas se baja. Se baja, pa. No entiendo nada, tío. Y a veces se baja la paja, tío. En fin. ¡Anda! O sea, que este santo... ¿Qué co...? What? O sea, ¿quién en su sano juicio colocaría una... Uy... Estas cosas llaman... O sea, chocan un huevo bastante, tío. Pero vale, vale. O sea, ¿quién pondría una posada al lado de un castillo con guardianes voladores? O sea, a la mínima que se emborrache alguno y se vaya hacia la izquierda, termina siendo bombardeado. O sea, en fin. Para los de Twitch, ya sabéis lo que tenéis que decir. Y para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olviden de darle el gordo like, comentar. Suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os sigáis todo el porno. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Aguurra! ¡Azúcar!